y buenos días estimados oyentes de radio libertad constituyente hoy día 28 de julio está conmigo don pedro manuel gonzález hola pedro cómo estás recatado de estar contigo de nuevo fernando estamos en lo que se llama la semana de la resaca electoral el pasado 23 de julio fueron las votaciones que no elecciones porque no se eligió nada y bueno y fruto de ello el pp ha conseguido el 33 por ciento de de los escaños tiene 136 escaños en el parlamento el psoe 31,7 es decir 122 escaños box 33 escaños y sumar 31 lo cual produce como todos sabemos que el pp más box no puede gobernar y como al parecer el pnv dice que jamás pactará con el pp si también pacta con box pues se plantea una situación en la que el psoe tendría que pactar no sólo con sumar sino con muchos bloques muchos partidos nacionalistas y separatistas para conseguir que ser elegido presidente del gobierno hoy vamos a empezar con una noticia de hoy del país del país que en la página 14 titula nacionalistas catalanes y vascos intentan activar el pacto con el psoe es que la republicana de cataluña nombra a su equipo de interlocutores a la espera de lo que diga jones per cataluña y luego ya la noticia podemos leer el psoe que perdió las elecciones del 23 jota pero tiene más probabilidades que ningún otro partido de lograr una mayoría parlamentaria ya dejó claro el día posterior a dos comicios que la negación quedaba con la negociación perdón quedaba congelada hasta como pronto la segunda mitad de agosto sería en las pros en las proximidades del 17 de agosto fecha de la constitución de las nuevas cortes cuando se activaría el proceso para buscar los aliados necesarios para esa embestidura sin embargo los potenciales aliados de sánchez principalmente los partidos nacionalistas catalanes y vascos han empezado a moverse ya nombrando algunos casos a sus equipos negociadores y recordando a las socialistas que el psoe que es el psoe quien tiene que hacer una oferta para explorar las posibilidades de acuerdo más adelante en la noticia aparece que el presidente del pnv andoni ortuzar reprochó al líder socialista que se haya ido de vacaciones mientras los demás se quedan entre comillas aquí trabajando y le acusó de alargar los plazos para crear un escenario de él o el caos él o el bloqueo él o la repetición electoral y al final de la noticia aparece una palabra de otegui que afirmó que nosotros no ponemos precios en público ni ponemos líneas rojas en público qué te parece la noticia bueno pues es una foto fija bastante significativa de lo que es fruto del perverso sistema electoral que preside la veda política española como conclusión de todo esto y síntesis tanto de los datos de los resultados electorales como de la noticia que han leído podemos decir sin temor a equivocarnos que las elecciones las ha ganado alguien que no ha participado en las mismas el señor Puigdemont es el ganador de las elecciones de estas votaciones de este proceso electoral de estos comicios porque de él va a depender la formación de gobierno si no se opta por algo que no va a pasar pero creo que no va a pasar que es la famosa gran coalición se dice por ahí entre los grandes trujamanes del consenso que como bien supremo cuando en realidad supone la antipolítica el consenso el ardiz del consenso para la gobernabilidad que es absolutamente también igualmente nefasto es el reparto reparto hay igualmente pero quiero decir reparto pues descarado absolutamente esta última opción la única posibilidad que cabría o que entiendo yo dentro de la lógica de Pedro Sánchez para optar por esa gran coalición pues sería el peligro que supone la patada a seguir a las medidas que ha ido dejando durante el último periodo de legislatura porque al final podemos decir que ni Pedro Sánchez creo que se esperaba este resultado al fin y al cabo ha ido sembrando una serie de minas últimamente unas patadas a seguir como ha pasado con el tema de la huelga de la justicia como pasa con el tema de los fondos europeos una serie de minas que él pensaba bueno esto que el que venga detrás que se las apañe el salario mínimo interprofesional la subida del salario mínimo interprofesional y dice bueno esto yo como no voy a estar el que venga detrás que expande con lo que venga entonces eso sería lo único que podría digamos ir en ese sentido o abonar ese sentido la cuestión pero al fin y al cabo eso no va a pasar yo creo que no habrá elecciones no habrá gran coalición en todo caso podría llegar a haber elecciones normalmente pero lo más probable es que efectivamente pues quien ha ganado las elecciones como digo que es Puigdemont pues sea el que ordene la vida política española a partir de este momento sobre las noticias que he leído concretamente el titular del país que he leído aparte de ponerle manifiesto efectivamente como los nacionalistas catalanes y vascos van a determinar la vida política española o destrucción o intento de destrucción hay varias cuestiones que no son accesorias y que sin embargo en la noticia no se subrayan de una manera clara y son muy importantes por ejemplo lo que has dicho de las palabras de Otegi que dice que actuarán con discreción y que no van a contribuir a generar ruido sobre este asunto esto en realidad que se puede interpretar como no querer manchar el pacto con el pasado sangriento de esta coalición de Bildu viene a ser el signo de los tiempos del posfranquismo pseudo-democrático que parecemos en este momento porque no solo es que vaya a actuar Bildu por esa vergüenza institucional en este momento ahora sino que esa discreción que al fin y al cabo no supone sino que negociar las cúpulas de los partidos al margen de los gobernados y de espaldas a ellos mismos es lo que ha sido la tónica general de la política española desde la muerte del dictador Franco hasta el día de hoy la constitución española empezando por la misma también se fraguó en secreto una indiscreción la que permitió a Pedro Altares en cuadernos para el diálogo sacar a la luz un proyecto de constitución que también se estaba fraguando y redactando igual igual que dice Otegi ahora respecto al pacto sin ruido y con discreción entonces que no se le reproche a Otegi lo que no se reprochó nunca a los padrastros de la constitución esto me parece una cuestión elemental y es ahora ha sido en la constitución y ha sido en cada proceso electoral en el que no haya habido una mayoría absoluta por la propia dinámica de la proporcionalidad del sistema de listas de partidos de la propia partida en clase eso por un lado luego otra cosa y también signo de esto y a nadie le escandaliza porque a mí si me escandaliza no me indigna porque sé cuál es el motivo me escandaliza directamente es cuando también en esta noticia se dice los equipos negociadores designados por los nacionalistas catalanes para llegar con el peso a este pacto de legislatura se dice que naturalmente por Juts por Cataluña irá alguien en representación de un prófugo de la justicia como es el señor Carlos Puigdemont y que por RC irá Marta Rovira que también es otra señora que es prófuga de la justicia entonces estamos atención al asunto porque no es cosa pequeña estamos dependiendo la negociación sobre el futuro gobierno de España entre el actual presidente del gobierno ahora en funciones y dos prófugos del del Estado español fuera de sus fronteras esto yo no sé si se podría calificar jurídicamente pero moralmente sí desde luego como alta traición porque se está poniendo aparte de que propia ideología se esté poniendo el futuro de la nación española no el futuro o al menos el intento del Estado de fraccionar el Estado en manos de los enemigos de la nación española se está negociando directamente con personas que están huidas de la justicia esto es lo nunca visto quiero decir entonces esto a mí me parece una gravedad pues supina es tremendo es tremendo sí y si miramos las cifras hay que ver cómo Junts ha obtenido 392.000 votos sí 392.000 votos pues son los que los que van a hacer que las personas que supuestamente representan a esos votos van a decidir si hay nuevas elecciones o si no hay nuevas elecciones y es Pedro Sánchez el presidente del gobierno solo ya fíjate están y creo que se están hoy viernes está escrutando los 2,3 millones de votos o de electores que de votos emitidos por electores que están fuera de España o sea es como si hay más del del cuádruple de personas del triple cuádruple de personas que están fuera de España y que decidirían el gobierno cuando la cuarta parte que son los votantes de Junos por Cataluña en realidad lo van a hacer no los votantes la cúpula del partido y concretamente es el señor que se encuentra en Valladolid que es el verdadero ganador de la selección sin presentarse sin presentarse el que tiene la sartén en el mango ahora para decidir lo que ocurre y el que tiene y esto al fin y al cabo es corrupción es corrupción política porque es dame determinadas las prebendas que como fue que se penalizara el delito por secesión que se que se quitara el delito por malversación cuando no es para beneficio propio todas esas cosas en el fondo para mí es una forma de corrupción política en sí tú dame esto y entonces yo te doy los apoyos para que puedas seguir gobernando para que te aprueben los presupuestos generales pero yo realmente Pedro lo que pienso cuando miro a las personas de mi alrededor cuando cuando leo las noticias de esta semana yo pienso que en el fondo el pueblo español quiere unas elecciones presidencialistas pero no lo sabe y te voy a decir por qué por qué pienso eso firmemente la mayoría de los votantes de el PSOE y de y de sumar que que son siete millones setecientos mil del PSOE y de sumar tres millones es decir en total diez millones lo que tienen clarísimo es que no quieren que haya un gobierno PP más Vox porque y no voy a entrar en si es verdad o mentira pero lo que no quieren es que no perder los derechos sociales que tanto le ha costado ganar que no haya políticas en contra de lo que han conseguido con LGTBI o con o con leyes de violencia contra las mujeres etcétera etcétera pero lo que más quieren es que no salga PP con Vox porque saben que eso es un giro a determinadas políticas que ellos quieren por otro lado los votantes de PP que son ocho millones más Vox que son tres millones es decir once millones de personas lo que más quieren no es ya que gane el PP o que gane Vox sino que no gane el PSOE junto con sobre todo los nacionalistas secesionistas entonces imaginándonos que estuvieran sido unas presidenciales que es lo que todo el mundo creía cuando veía a los líderes políticos estoy convencido de que todos ellos querrían ahora mismo que hubiera otras elecciones que fueran solo entre los dos que más los dos partidos que más votos han conseguido para ser presidente de gobierno es decir Feijóo contra Sánchez yo estoy seguro que esos once millones más diez millones es decir más de veinte millones de votantes de España querrían que hubiera una elección Feijóo-Sánchez y que el que ganara gobernara el solo no gobernara con una influencia de nacionalistas por un lado o de Vox por el otro lado estoy convencidísimo de que el pueblo español querría que hubiera unas presidenciales para que el presidente del gobierno solo se debiera a los españoles no se debiera a esas otras formaciones Sí, seguramente sea así pero ¿qué pasa con el legislativo? Entonces, claro es que una cosa trae a la otra y bueno, claro es que si es que ¿qué es lo que...? Querían esas elecciones y luego otras por separado para el... Claro, pero eso sería lo suyo pero si es que existe el convencimiento de que por ejemplo o sea, si es que a Sánchez y a Feijóo no se les vota supuestamente también en la lista que aparece en Madrid si es que tú en Murcia por ejemplo coges la papeleta electoral y se la enseñas y dígame usted ¿cómo me puede decir? ¿Usted a quién va a votar? Y te van a decir yo voy a votar a Feijóo y en esta lista ¿dónde está Feijóo? O del PP yo voy a votar a Sánchez y en esta lista ¿dónde está Sánchez? Anda, coño pero si no está pero si es que yo creo que ni lo saben eso quiero decir hay que la tendencia de dorarle la pilva al pueblo así hablando que se le llena agua a la gente como dicen los de Podemos hay que reconocer que en España el analfabetismo político alcanza cotas insospechadas y en buena manera en eso se sustenta la servidumbre voluntaria que genera que es esta la servidumbre a los partidos y votan al PP o al PSOE como quien apoya al Real Madrid o al Barcelona más o menos Sí, sí pero yo ahora pregunto a mi alrededor bueno fueron elecciones ¿qué hemos elegido? mi pregunta a todo el mundo es ¿qué hemos elegido? ¿hemos elegido que gobierne Feijóo? ¿hemos elegido que gobierne Sánchez? y la mayoría de la gente no es capaz de dar una respuesta y los que te dan como respuesta que no, no han sido han sido elecciones a las cortes han sido elecciones legislativas entonces le digo bueno consecuentemente tú me estás admitiendo que no hay separación de poderes porque se vota a las cortes para que luego las cortes elijan al ejecutivo por lo tanto me lo estás diciendo clarísimamente y entonces ahí es cuando se empieza a producir un cortocircuito porque y ya porque todo el mundo está como como configurado ni eso ni eso siquiera porque ya la siguiente pregunta a eso sería decir ¿me podéis decir cuáles tu diputado por Murcia que has elegido tú que te digan cuáles cuáles o la lista usted conoce a este señor de aquí que dice que va usted la ha elegido a este señor o a quien ha elegido porque eso serían unas elecciones legislativas de verdad elegir a legisladores a personas pero eso no ocurre si es que lo que en realidad se vota si es que el resultado de las elecciones legislativas o sea la composición del legislativo sería exactamente el mismo que de echar las las papeletas que nos dan con los nombres de todas esas personas que allí figuran sería exactamente el mismo que si solo se pusiera al primero o no se pusiera ningún nombre sino un color por partido político con sus siglas y después de votar se rellenarán los los puestos que han alcanzado a razón de la proporcionalidad obtenida rellenados por el jefe del partido político de su puño y letra en la lista en función de lo que haya sacado 75% 30% 25% que más da el resultado de la composición del legislativo sería exactamente igual por el tanto que ni siquiera eso ni siquiera elecciones legislativas por supuesto porque no hay representación y porque quienes se presentan son los partidos políticos y el resultado sería exactamente igual metiendo una lista con los nombres rellenos que rellenándola después y haciendo la proporcionalidad de los votos obtenidos y luego nos quejamos de que haya corrupción claro no sabemos en esas listas normal y habitual ¿cómo podemos saber que en esas listas no hay muchísima gente corrupta? ¿cómo lo podemos saber? de ninguna forma y no sabemos quiénes son desde luego y bueno pues podemos ir con la siguiente noticia que es la de todo relacionado con lo mismo claro porque hoy va a ser monotema prácticamente porque es que todo lo inunda todo claro ahí también hay yo creo que en la página 16 del país hay también una noticia pero ahora ya en la otra orilla ¿no? en la del Partido Popular en la página 16 del país sí aparece el PP demanda a Feijóo que lidere la oposición y una a la derecha sin Vox los varones del partido presionan para que el candidato presente al rey su investidura sí pues es que fíjate ya las palabras ¿no? yo cuando me has pasado la noticia y veo el PP demanda a Feijóo ¿eh? ¿qué? 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 Ah, no le demanda le quiere decir que le pide ¿no? o sea claro la parte demandante es la parte que pide ¿no? o sea pero claro la palabra demanda tiene una connotación esto don Antonio se fijaría mucho que cuando analizaba las noticias de la prensa se fijaba mucho y analizaba mucho la palabra concreta nunca siempre intencionada por parte del periodista ¿no? en este caso en el país el PP demanda a Feijóo que lidere una posibilidad es decir viene a decir exige pero con un nivel de exigencia muy fuerte casi coactivo ¿no? o casi requirente casi judicial por decirlo así sí la noticia además es interesante porque yo la he leído y hace mención además al miedo que tiene Cuca Gamarra que creo que era la portavoz ¿no? del grupo popular hasta ahora o no sé qué carguito tiene dentro de esta facción de la oligarquía ahora mismo dentro pero bueno es algo importante y viene a decir que tienen llegan a tener incluso me parece muy curioso miedo a que ni siquiera el rey opte como primera opción por pedirle a o sea presentar a decirle a Fijó que presente su candidatura porque es al rey a quien le corresponde votar por él porque oye ya que tenemos ya dentro de su lógica habrá pensado hombre ya que tenemos un rey tan preparado que sabe tanto de política sabe tanto de todo sabe de todo o sea de derechos de la cuestión militar de política sabe de todo como sabe de todo y también sabe de derecho constitucional y de cómo se conforman las mayoridades oye fíjate tú que venga ahora aquí Felipe VI y diga que considera que Fijó no cuenta con los apoyos precisos por la forma del gobierno y le dé por llamar a Pedro Sánchez primero en primer lugar tú imagínate esto pero esto esto que parece política ficción casi es que lo pone y lo pone en la prensa en esta noticia habla de de esta cuestión de que al Partido Popular le preocupa que oye que ni siquiera el rey le y le ya me fijó de hecho fíjate hay un titularcillo de un subtitular por decirlo así y que la prerrogativa del monarca está causando inquietud en la formación fíjate hasta qué punto hemos podido llegar sí 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 y en fin el rey es chocante que lanza con otra noticia que es muy graciosa que esta ya es en el mundo creo sé que estamos saltando de un lado a otro pero yo creo que esto es lo bueno en la página en la página 11 del mundo del periodico del día de hoy dice las elecciones alcanzan a Felipe VI en Mallorca y que el propio presidente del parlamento balear que se llama Gabriel Lesen preguntado por la prensa dice que no le ve preocupado al rey por estar o sea fíjate también el presidente en funciones está en Lanzarote de vacaciones y el rey está en Mallorca y tampoco está preocupado y el sin embargo el partido popular está y los varones preocupados por cómo el monarca ejerza la prerrogativa la hora de llamar a a alguno de los jefes de partidos para formar gobierno es que de verdad que es demencial y todo esto para los equipos negociadores como hemos visto antes para negociar con personas que se encuentran huidas en el extranjero de la justicia española pero es que a ver parémonos un poco a reflexionar sobre todo esto porque realmente si alguien serio realmente fríamente se pone a pensar este panorama dirá nos hemos vuelto locos realmente imagínate unos extraterrestres que bajen del espacio exterior y se pongan a ver esto de verdad que es algo realmente o sea sería gracioso o no sé por las consecuencias que va a tener para todos los pobres españoles claro claro sí y el culpable de todo esto en el fondo son las reglas de juego porque si hubiera una regla de juego tan fácil como que a doble vuelta se eligiera al presidente del gobierno no estaríamos en esta situación y por separado el poder legislativo efectivamente y el diputado de distrito con una votación aparte también a doble vuelta para que sea el que quiera la mayoría del distrito si es que el problema de todo son las reglas de juego las reglas de juego son las que nos han traído aquí no es ninguna otra cosa ¿sabes? y sí sí no iba a decir que es que es todo demencial y es toda una locura y toda la falsedad del sistema se pone de manifiesto en estas situaciones de crisis porque también tenemos por otro lado el senado es que nadie está hablando de que el partido popular ha tenido mayoría absoluta en el senado claro el senado la utilidad del senado está para estas cosas y tal claro en el senado se va a desbloquear la cuestión mentira falso también porque cuando lo único que puede hacer el partido popular en el senado es retrasar dilatar porque cuando le llegue una ley de la cámara baja del congreso lo que podrá hacer es enmendarla o vetarla directamente e echarla abajo y que ocurre si eso pasa también según estas mismas reglas de juego de la partidocracia que tiene que volver al congreso de los diputados a la cámara baja para allí tomar en consideración la enmienda total o parcial que el senado haya hecho a esa propuesta legislativa concreta y si hay mayoría absoluta al principio echaría abajo ratificando la propuesta normativa echaría abajo directamente ese veto del senado y si no hubiera mayoría absoluta bastaría en una segunda votación a los dos meses creo que es si no me equivoco no recuerdo mal bastaría la mayoría simple pues ya está ¿para qué sirve el senado también? ¿para qué sirve el senado? pues para colocar a las personas de los partidos y todo el mundo satisfecho porque dice que ahí hay listas abiertas venga hombre esto es una broma de mal gusto gracias luego y es chocante también que en pleno siglo XXI tenga que ser un rey el que le diga a qué candidato puede puede hablar puede intentar formar gobierno intentar formar pactos para para ser embestido presidente del gobierno cuando claramente todos los partidos están hablando de hablar en secreto claro pero lo dicen todos o sea si el rey lo dijera y entonces con luces y taquígrafos se llevaran a cabo las negociaciones y todo el mundo supiera cuáles son qué es lo que pide cada uno de los partidos pues de acuerdo pero en el momento en el que Pedro Sánchez hablando con el rey en sus vacaciones que Pedro Sánchez suspenda sus vacaciones en Lanzarote para ir a a ver al rey Felipe VI a Mallorca que suspenda también sus vacaciones un ratín se pongan a hablar y le digan bueno y qué qué apoyos bueno estoy negociando aquí con este que está en va a haber ruido de la justicia y también con esta otra que está tal y por otro lado me dice aquí el colega Otegi que bueno que en estas cosas no hay que hacer ruido su majestad ya usted lo entiende ¿verdad? sí, sí, sí yo lo entiendo es que eso es la monarquía también o sea es así y desgraciadamente es la monarquía de partidos que tenemos ahora y es imposible prescindir o intentar el funcionamiento de la partidocracia sin la propia monarquía la monarquía trajo la partidocracia la monarquía ligó su destino en el año 78 a la partidocracia sin la monarquía es imposible que se hubiera que hubiera cuajado el proyecto partidocrático en España por eso la monarquía en España es absolutamente incompatible con cualquier forma democrática con la forma democrática de gobierno pues muy bien y a todo esto no sé si quieres comentar alguna noticia más de esta semana de política o nos vamos a una sentencia judicial del lunes Pedro pues yo creo que hemos hecho una síntesis bastante bastante acertada y no porque la hayamos hecho nosotros sino porque quizás hagamos la lectura de la situación política sin ningún tipo de prejuicio sobre todo de orden ideológico que realmente es lo que tú puedes ver si lees la expresa hegemónica de hoy que lo que lo que mandan son los prejuicios ideológicos sobre la realidad política nosotros lo que hacemos es analizar la realidad política sin las anteojeras de los prejuicios ideológicos y todo en realidad así resulta más claro y más sencillo hablando claro y diciendo lo que hay la verdad la verdad simplemente es que no me gustaría cerrar el programa sin una noticia que salió el lunes y que ha sido cruzada por las elecciones y por el resultado electoral y todas estas historias que es el día bueno salió la noticia el martes 25 de julio en el país en la página 24 Villarejo condenado a 19 años de cárcel por sus negocios policiales la audiencia nacional atribuye al comisario jubilado revelación de secreto y falsedad documental en la primera sentencia del macrosumario la sentencia descarta los delitos de cohecho y extorsión y luego en la página siguiente en la que hacen un poco un repaso pues de todo todo este proceso de de las hazañas de las hazañas de este señor es que me hace mucha gracia una frase que cree que él representa los cimientos de la España democrática no de la democrática pero de la que hay sí claro de la partidocracia es que es es un ejemplo hay botones de muestra de lo que de lo que significa el régimen que tenemos en España en lo judicial yo en mi libro hablo de él y es la única persona a la que digo un capítulo entero es el juez Baltasar Garzón es el juez producto de la partidocracia fue por excelencia y ahora aquí tenemos a un señor que es el símbolo de lo que significa el funcionamiento del Estado a nivel policial también de la partidocracia de cómo funcionan estas cosas y también de cómo funciona en general todo el Estado lo que llaman cloacas del Estado en realidad no son cloacas o bueno espérate una cosa le podemos llamar cloacas pero es que para que una casa funcione necesitas cloacas ¿no? y estas cloacas caracterizan este tío no es la cloaca del Estado inglés como por ejemplo vemos en las películas de James Bond que la cloaca conseguía en el 0-0 delante de la gente con licencia para matar al margen de la legalidad pero para servir a la reina y al servicio de su majestad ¿no? y del régimen parlamentario o del sistema parlamentario británico es muy significativo nuestro James Bond particular es Villarejo ¿eh? entonces y así funciona y esto es lo define como un botón de muestras más tú fíjate aquí que este hombre es que además los tenía a todos o sea decía que había tenía intervenciones grabadas de Juan Carlos I de Corina Larsen o sea tenía al Estado en sus manos y cogido pues de salvasea la parte para sus propias actividades lucrativas personales utilizando los secretos del Estado aquí todo funciona de esta manera pero en coherencia con la falta de separación de poderes en falta de coherencia valga la redundancia con la falta de control político del político es todo un rodillo de en este caso funcionariado burocrático sin control que lo que da naturalmente como fruto es lo que tú has dicho y has empezado el programa diciendo lo que es la corrupción y este es un ejemplo de corrupción de lo que hace el poder descontrolado corrupción general la corrupción ojo no de poder ilimitado o no limitado sino descontrolado ¿vale? porque o sea quería decir no el poder por el poder perdón me he equivocado rectifico me estaba pensando en la frase de Loracton de la tontería que dice aquella de que ¿cómo era? un poder absoluto el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente o algo así o el poder no corrompe en sí mismo lo que corrompe es el poder y esto es lo que quería decir clarificando lo que he dicho antes y rectificándolo lo que corrompe es el no el poder en sí mismo sino el poder sin control ejemplo de que el poder no corrompe en sí mismo por ejemplo son instituciones del derecho civil como por ejemplo la patria potestad ¿acaso eso es poder? no poder sobre la hacienda de los menores y su capacidad de hacer o de la tutela ¿la tutela corrompe? ¿la patria potestad corrompe? ¿la guarda de hecho corrompe? no no corrompe lo que corrompe es el poder sin control y lo que da como fruto a nivel judicial son jueces como Garzón y lo que da en el terreno ejecutivo son personas como Felipe González que ordena asesinatos de estado asesinatos de estado lo que da en el terreno policial son personas como Villarejo y lo que da en el terreno legislativo son personas como Gaspar Zarrías que votaba con las dos manos y los dos pies en el congreso de los diputados eso eso es el fruto de nuestros tiempos el fruto de la partidocracia pues muy bien no consigo final mejor a este programa Pedro Manuel muchas gracias por tus palabras y si te parece bien despedimos de este programa perfecto yo encantado y deseando volver a repetir muchas gracias Pedro muchas gracias a nuestros oyentes hasta la próxima un saludo